¡Bien! 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 Me equivoco con el... no pasa nada. Cuando puedas me mires, por favor. 22 años, 12 horas. Muchas gracias. Con tu móvil, a las 12, ya me mandaría tu teléfono y mira, yo te mandaría por tu teléfono. Irene, guapa. Irene, una foto con los tres, por favor. Una foto con los tres. No sale.